Hola Inés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos que enfrenta hoy en día una persona que quiere desarrollarse en el mercado laboral? Los retos son muchos. Yo creo que lo principal es que las personas tengan una idea clara que hoy su carrera es su mejor negocio y por tanto tienen que tomar una acción clara y decisiva sobre ella. Esas épocas en las que dejábamos que las empresas manejaran nuestras carreras y que si pensábamos que si éramos leal y trabajadores la empresa nos iba a cuidar, ya pasaron. Hoy uno tiene que pensar realmente qué quiere hacer, qué me gusta hacer, en qué soy bueno, dónde me puedo desempeñar mejor, dónde puedo ser muy leal a mí mismo. Porque evidentemente si tú haces algo que te gusta, que te encanta y para lo cual además tienes una facilidad natural, pues lo vas a hacer bien con gusto, con ganas, ojalá con pasión y eso va a hacer que tus resultados, tu desempeño sea súper positivo. Quiero preguntarte por el CV. El CV suele ser la primera carta de presentación a veces que uno tiene cuando ingresa a un proceso laboral. ¿Cuáles son las claves para un CV que destaque? ¿Qué consejo le darías a nuestros clientes? A ver, uno tiene que pensar hoy en día en su CV en función de su LinkedIn, porque ahí es donde lo miran fundamentalmente. Tiene que ser un documento máximo de una página, mucha capacidad de síntesis. Es un documento que esté elaborado muy estratégicamente, es decir, que tenga una visión clara de hoy hacia atrás, donde describas quiénes han sido tus empleadores, brevemente, pero más importante, Michelle, mucho más importante es decir qué hiciste, qué logros tuviste, cómo contribuiste, cómo cumpliste esos encargos que te dieron. Los logros nos permiten identificar las habilidades y las competencias que tienes. Y, muy importante, nos ayudan a no poner nunca adjetivos calificativos. Uno puede decir exitosa ejecutiva, no sé, brillante contador, no puedes poner esas cosas. Tienes que dejar que los resultados de tu gestión hablen por sí solos. Hablaste de LinkedIn y eso me lleva a hacerte una pregunta clave. Hay mucha gente que cree que cuando se trata de empleabilidad tenemos que concentrarnos solamente en LinkedIn o en las páginas enfocadas en temas de empleo. ¿Eso es verdad? No. O sea, obviamente, la gente, lo primero que va a ver en el mundo profesional es tu LinkedIn. Por lo tanto, tu LinkedIn tiene que estar perfecto, llenado al 100%, súper ordenado, lo que yo ya me auditado, tienes que revisarlo de vez en cuando con ojos así críticos. Tienes que tener una foto buena, profesional, bien tomada. El 67% de la gente que no es llamada para entrevistas o que es descalificada prontamente en un proceso de entrevistas es porque alguien miró su Facebook y encontró algo que no le gustó. Inés, hablaste ahorita de uno de los puntos cruciales de un proceso de búsqueda laboral, la entrevista. ¿Cuáles son los tres errores que no debemos cometer cuando vamos a una entrevista laboral? ¡Uy! Hay más que tres, a muchas. Pero a ver, uno, preocuparnos no en impresionar, sino en general una relación de confianza. Toda entrevista se desenvuelve en un contexto de una relación humana. Si yo me llevo bien contigo, si me caes bien, si me siento cómoda, voy a sacar lo mejor de mí. Pero igual el entrevistador. Uno cree que la entrevista es sobre uno. En realidad, los dos nos tenemos que sentir cómodos, los dos tenemos que sentirnos que se desarrolle buena química porque la persona que me está entrevistando no quiere quedarse impresionado por mí, quiere sentirse cómodo y poder responder esa pregunta de, ¿puedes poder trabajar con esta persona? Inés, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos y encantados de estar acá y de ser aliados estratégicos de ustedes en este camino. Para nosotros es un honor muy grande y siempre a disposición para cuando querramos hablar más de estos temas que para mí es muy importante colaborar. Gracias. Gracias, chao.